No, no puede ser, no, no aguanto más. Pagando sin rumbo en la vida, llorando sin saber llorar. Viviendo entre gentes de envidia, que rellen y esconden tan solo maldad. Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emidró, presagiando el final. Por caminar, esperar, esperar, que aún te queda mucho por caminar. No le pidan perdón, que el hombre no va a perdonar, que el hombre no va a perdonar. Si vuelve a subirse a la cruz, el mundo tendrá que cambiar, no esperes, el fin no irá. Vuelve, vuelve junto a mí, vuelve y busca en la alborada tu canción enamorada. Vuelve, vuelve a nuestro hogar para ti, abra un lugar en cada uno de mis sueños. Campesino, campesino de ciudad, que sigue siendo campesino, campesino de verdad. Aunque quieras otra vida encontrar, como los colibríes van de flor en flor. Yo voy de pueblo en pueblo con mi canción. Soy como el viento, soy como el mar, mi patria es toda la humanidad. Soy como el viento, soy como el mar, mi patria es toda la humanidad. De noche alzaba su vuelo, pintaba sus sueños con música y luz. Su canto a veces muy tierno, cuajado de llanto, me hacía temblar, lo voy a querer mucho más. Si olvidaste en una esquina. Por eso rompeme, mátame, pero no me tores con mi vida. Prefiero que tú me mates que por internet cada día. Estuve enamorada como tú, yo también. Lloré desesperada como tú por alguien que no se merecía mi amor. Ni por un solo día. La cabana. Junto a la praia. Entre las dunas y los canaviar. Y fuiste mujer Quiero que tú sigas siendo niña Aunque en tu alma seas todo mujer Quiero que tu sangre y la mía Se unan por amor formando un nuevo ser Lo que pasó pasó y queda en el pasado Lo que se fue se fue Y hay que olvidarlo Lo que será será va Si hoy lo comenzamos Te invito corazón ¿Qué pretendes resolver con todas tus mentiras? Resumir quizás de algo que jamás olvidar Cuando me miras A ti me engañarás Por eso vivo como vives tú Por eso siento lo que sientes tú Por eso lucho como luchas tú Por ver al fin nuestra gente Al fin nuestro pueblo Tu gente y mi gente Tu pueblo y mi pueblo Pero la pobre gente en la que siempre sufren da Esa no era distinta en todas partes Era igual Y pensé Solamente les diré Si en verdad Siempre hay tiempos de poder Necesitas valor Para poder vivir Es necesario Es importante poder decir Que quiero de corazón Para poderte amar Olvidaré mi primer lugar Yo sé que te amo Y a mí 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 Capaz de amarte Que nunca te ha dado Capaz de darte Lo que siempre te ha faltado Es una fiera Si te dice que te quiere Y ahora que querés A mí Mi corazón Ay amor No sé qué tiene en tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Y fundirme en su aventura Con la fuerza de un dios Contraquíame en su locura Y enloquecer mi amor Vamos a murar Vamos a murar Vamos a murar Enamórame Desintérame Partiré 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 En busca de este lugar Y lo haré pensando en ti Y en un nuevo porvenir Buscaré Buscaré Un hermoso amanecer Llevaré en el corazón La canción que nos unió La canción que nos unió De tu boca Dame más Dere Un hermoso amanecer Con la fuerza de un dios Y la misma Es de tu Y la misma Te ofrezco fundir Nuestros labios en un solo beso En el sumo de tu boca O olvidar lo que te ofrezco Lo que ofrezco Mi corazón enamorado Mi papel en el lado Y todo lo que sueño Va a ser el cielo Duérmete mi amor Duérmete mi amor En la nube blanca de mi corazón Duérmete mi amor Duérmete mi amor En la nube blanca La vida va, viene y se va Mi barrio viejo como estará La vida va, viene y se va Toda mi gente donde estará Y otras dos pasos de mi María El cura, misa y Pedro a vender su paz La vida va, viene y se va Mi barrio viejo como estará Me has llenado De ilusión Te prometo no voy a dejarte Adentro de mí Mi vida, dentro de ti Yo te prometo que voy a buscar El cura, misa y Pedro a vender su paz Esta fase del amor No has de creer en la palabra de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sin sabores Y algo más hoy ¿Qué tú estás? Me parece Estallar en la voz De la mañana El viento blándome que un día Volverá Tanta lejanía Bendito amor Pártaro sediento de ilusión Que vuelas rumbo al sol Tú ya soy Tú ya soy A lo de pasión Tan rara Como nube boca abajo Como un cielo de navajas Que se clavan en tu piel Y tu voz Como humo de tabaco Me pierdo en el moreno de tu pelo Será negra y tercio pelo Tan rara Y hasta el día Yo vivo siempre a esperar ¿Quién espera, desespera? Me confío, me está en ti, no te sigo Ama, solo ama, nunca pudo tomar agua, aquel que nunca tuvo sed Ama, solo ama, que los tropiezos te den fuerzas Busca al ángel indicado, que te llevará hasta allí ¡Vamos todos! Esperanza, pensar con ella, una estrella No puedo dejar de reír, ni de llorar con ella ¡Respirar! No puedo dejar de reír, ni de llorar con ella No puedo dejar de reír, ni de llorar con ella